La casa es preciosa, es brutal, que raro, mira, que raro, su nevera es super antiguo, mira el horno también de los antiguos, y yo creo que está todo abierto por cuando vino la policía, revisó todo, la policía tuvo que revisar todo seguro y por eso se ha quedado todo abierto en busca de sustancias, es una patinadora parece, y aquí tenías la caja fuerte en la casa, en el garaje, de loco Sí, pero esto ya ha quemado mucho tiempo, mira esto, tío, y el baño Tenían un sillón aquí, la gente que venía aquí a ocupar el lugar, toda la parte inferior de la casa, ¿no? Pero qué cosa más rara, tío, mira, había luz aquí también incluso, ¿eh? Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados, el día de hoy vengo acompañado de Ari y de Vero, os dejo el Instagram de ellos aquí debajo, y vamos a visitar lo que en su día fue una mansión que hasta hace más de 15 años se utilizaba, después se abandonó, y hasta hace muy poco estaba siendo utilizada para vender sustancias estupefacientes, Hace cosa de un mes la policía se presentó en este lugar y detuvo a los ocupantes de esta casa, unas personas ocupas, que como ya digo se dedicaban a vender sustancias estupefacientes, y no sabemos qué vamos a encontrar en la casa, la verdad, y espero que apoyéis mucho el vídeo con vuestro like, vuestro comentario, y suscribiéndoos al canal, que todo el mundo se suscriba, ¿no? Obviamente, y recordad que así estáis al tanto de cada domingo cuando subo un nuevo vídeo de sitios abandonados, no me quiero enrollar más, vamos al lío, vamos a ver qué tal está esta mansión, mucho apoyo en este vídeo para más casas abandonadas, Está abierta, ¿no? Sí. Está abierta, gente. ¿Pueda? ¿Pueda la cabeza? Una nevera antigua aquí. Súper antigua, ¿eh? Si esa es la casa. Tenemos la casa de frente. Vamos en silencio. Mira la escalera. La casa es preciosa, ¿eh? Es brutal. Basura, ¿no? Un montón de basura aquí. Osillo. Y sabana. Está abierta, ¿no? ¿Pasa? Dios, es enorme. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Sí. ¿Qué raro? Sí. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? La casa es enorme, tío. No creo que haya nadie, ¿no? Revisamos toda la casa primero y después grabamos bien mejor. Una mampo. Sí, sí. Qué mal rollo, ¿eh? Ahora mismo estamos en el ático de la casa. Y aquí parece que dormía alguien. ¿Eso es el bidón de la casa del agua? ¿No? Qué raro, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿ves las tuberías estas? Estas tuberías son de los dos bidones de la casa. Lo que es raro es que estén dentro de la casa los bidones, no en la azotea. Pero claro, esta casa es de tejado en V, invertida. Entonces no pueden ponerlo en el tejado, obviamente. Lo pusieron dentro de la casa. Tejado de ladrillo, vaya. Y aquí también hay una manta, un taburete y un tronco como para sentarse, ¿eh? Hemos revisado parte de la casa, ahora sí vamos a ir a recorrer todo por debajo, pero hemos primero echado una buena visualización, por si hubiera algo. Vamos a ir ahora a recorrer las plantas de abajo. Hay tres plantas en total, creo, ¿no? Sí, hay un sótano también. Este es el ático, como ya digo, la primera planta. Y abajo creemos que hay un sótano. La caldera de la casa era de gas. A mí se está viendo. Era una caldera de gas para calentar el agua. Súper antigua, ¿eh? Y la cocina sí se conserva al completo, ¿eh? Su nevera es súper antigua. Mira el horno también, de los antiguos, ¿eh? Mira el teléfono, no te creo. Mira el teléfono, yo digo. De los años 80 y antes incluso. Mira el horno, es que está nuevo, ¿eh? El horno también es de gas, creo. Creo que sí. Era todo de debajo incluso, la cocinilla. No, esto es eléctrico, sí. Pero las primeras eléctricas cubrieron, ¿eh? Mira la resistencia ahí. Qué pena que la rompieron. Pero una cocina antigua, ¿eh? De la serie Cuéntame, ¿eh? Perfectamente. Guau, es increíble, ¿eh? Y esto es un lavavajillas incluso, ¿eh? Lavavajillas o lavadora? Lavavajillas. Sí, lavavajillas. Increíble la cocina, ¿eh? Bruta. Y todo esto son despensas, ¿no? Por arriba. Y por abajo. Era enorme la cocina. Voy a hacer un plano general, pero mira esto. Es enorme. Y yo creo que está todo abierto por cuando vino la policía. Revisó todo. La policía tuvo que revisar todo seguro y por eso se quedó todo abierto en busca de sustancias. Mira. Mira. Bueno, la buena ropa. Una pileta antigua. Y los productos de limpieza se conservan aquí. Para descapizados del vehículo. Limpio cristales. Bicel. Y super siete. Que esto es suelizante, creo. Sí. Creo que esto tiene que ser así. Fabricado en Barcelona. Y mira para los trapos. Trapos. Para que te quede claro. Y aquí ponía la escoba, la fregona y demás. Uno de los baños de la casa. También mantiene su lámpara antiguo. Lavamanos rocan. El váter. Y el plato de ducha. Que ya no queda el telefonillo. Para ducharte. Lo rompieron. La entrada principal, ¿no? Sí. Y aquí lo que me llamó la atención es este muñeco, ¿eh? Mira. Es una patinadora, parece. ¿Lo ves? Sí. Pero sin cabeza. Es que es un muñeco. Pero la primera vez que se derribió. Sí, pero es que es un juguete antiguo. Mira las manos, qué larga. Y un montón de cosas quemadas aquí. Apartadas. A esto vino alguien y lo apartó aquí. No sé si la policía. Buscando rastros de cosas, ¿sabes? Buscando pruebas o algo. Y aquí se quemó algo. Se nota que está todo calcinado. Lo vamos a ver por aquí. Y esto de aquí es por donde entramos, que es el salón de la casa. Tenían un sillón aquí. La gente que venía aquí a ocupar el lugar. Un sillón bastante grande, la verdad. Y después esto era el mueble de la tele. Aquí estaría seguro el televisor de la casa. Y ya digo, seguro que esto era el mueble de la tele, ¿eh? Tiene pinta, ¿no? Típico que aquí pone decoración. Incluso, mira, ahí arriba estaban las luces para enfocar de un lado a otro. Donde querías que iluminara. Y aquí en medio yo creo que ponía en la tele. Aquí hay una soga. Hay una cuerda. Y mira, aquí hay restos de sustancias. Porque hay un montón de plásticos, ¿eh? Y bolsitas de... Sí, sí, mira, mira, a ver. Estas son bolsas de sustancias estupefacientes. ¿No vas? Incluso hay un guante también. Y su chimenea incluso también tenía aquí, ¿eh? Pero estoy viendo la pared. Llena. De dibujos, ¿eh? Está llena. Jesucristo es la solución. Mirad esto. Dios. Pero hay de todo aquí, ¿eh? Dibujado. Aquí ha estado mucha gente, ¿eh? Muchísima gente. Un espejito. Garaje, ¿no? También un pequeño sótano aquí. Todo esto de aquí es el garaje de la casa. Y por debajo de la casa también se puede estar. Tío, esto es enorme. Es enorme. Hasta el garaje tenía su propio baño con sus estanterías. Su lavamanos, su bidet, su plato ducha. Su propio termo. Increíble esto, de verdad. Y su váter. Me llama la atención esto. Que tenga el baño del garaje un termo. En vez de traer agua caliente de otra instancia a la casa. Cogen agua caliente propia del baño del garaje. Y más estanterías aquí también para poner productos. Y la lámpara del baño aquí. De las antiguas. Ya que tenían la caja fuerte en la casa. En el garaje, ¿eh? De loco. Qué locura, de verdad. Está súper escondida, ¿eh? Está cerrada, ¿no? ¿Guardar algún tesoro en la caja fuerte? ¿Eh, Ari? ¿Tendrá algún tesoro ahí dentro? Que la gente comente qué puede haber ahí dentro. Está cerrada, ¿no? Inténtalo. Está cerrada. Está cerrada. Tenía que venir Ari. Ya está vacía. Es chiquitito igualmente, ¿eh? Pero para guardar joyas y cosas así. Cosas de mucho valor o dinero. ¿Y por ahí ya qué da? No, es como el sótano de la casa. Todo el sótano. Toda la parte inferior de la casa, ¿no? Pero qué cosa más rara, tío. Mira, había luz aquí también incluso, ¿eh? ¡Guau! Tío, qué locura, ¿no? Me parece súper loco esto. Que podías estar también debajo de la casa. Ves, aquí se ve ahí el bajante general, ¿no? Creo. Esto es un bajante. Y eso. ¿Una trampa de ratones, puede ser? Creo que sí. Puede ser una trampa de ratones. Fíjate que tiene dentro para ponerle la comida. Sí. Entran, pero entran. Entran, exacto. Y no pueden salir. Mira, lavamanos del baño del garaje. Todo esto es una habitación con moquetas. Es típica casa americana, ¿eh? Todo moquetado. Todo esto es moquetas. Quedó aquí una silla de oficina. Una estantería también de la oficina. Y todas las habitaciones tenían vestidor para esa, ¿no? No, este es un vestidor grande. Esto es el pasillo, ¿no? Es enorme la casa. Esto era el despacho de alguien de la casa. Y aquí este lateral es un vestidor, ¿no? Si esto es un vestidor, tío. Sí, sí, mira, mira. Baño propio. Espejito para verse. Y un vestidor grande, ¿eh? De maderita. Un gran vestidor, ¿eh? El baño. Tío, que habían dos duchas, tío. Mira. Una aquí. Y otra aquí. Qué cosa más rara. Te podías duchar a la vez como otra persona. Mira aquí. No entiendo. Los lujos, los lujos. Dos lavamanos también aquí. Y aquí está el bidet con el producto de limpieza Ajax. Y el váter también. Y aquí están los dos lavamanos. Brutal, ¿eh? Es enorme la casa. Vamos a seguir. Lo único que no tenemos que dar al baño. Tiene lógica también. Una habitación. Una habitación, sí. Pero se quemó algo muy importante porque hay humo por toda la casa, ¿eh? Yo creo que se quemó lo del salón. Puede ser. El salón donde estuvimos antes, el humo recorrió todas las distancias de la casa. Aquí puede ser el origen, ¿no? ¿Otra cocina? No. No, no, no. Sí, pero esto ya ha quemado mucho tiempo, ¿eh? Fua. Mira esto, tío. ¿Cuánto llevará esto quemado? Mira las cajoneras y todo aquí. Sí, mira las puertas. Está todo, todo calcinado. Y hay gatas aquí, ¿no? No, esto es la lámpara del cuarto. Sí, mira. La lámpara del techo. Que no queda nada de ella. Se derritió todo aquí, ¿eh? Es todo madera, ¿no? Lo que no prendió. Se quemó nada más. Mira, mira, mira por dentro. Qué curioso. No he visto por dentro. ¿Eh? No hay nada. Vamos a seguir, a ver. Otra habitación. Que aquí han venido a hacer de todo. Yo huele a tabaco aquí a muerte. Apesta tabaco. Y tengo la mascarilla puesta. Mira, mira. Un montón de restos de comidita. Papelillos. Y el baño. También dos lavamanos. Ah, mira, esto tenía bañera. Dos duchas. Bañera y la toducha, sí. No entiendo esto. Esto es lujo. Súper curioso, ¿eh? Aquí sí se conserva. Qué bueno eso, tío. Nunca había visto esto ya en ninguna casa, ¿eh? Esto es un lujo. Y aquí está el bidet. El váter. Mmm, qué rico. Lo que no queda bien son los espejos, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, se mantiene bastante bien para todo lo que han vandalizado aquí dentro. Y aquí fuera de la casa, tenían una fuente y allí un porche para hacer asaderos, creemos. Vamos a verlo de cerca. Sí, esto era para hacer asaderos. Era la silla antigua aquí, reventada. Aquí hacían asaderos, sí. Dios, pero fíjate. Esto es un curro de... De piedra. De loco. Después aquí tenía un lavamanos. Una encimera. Y una nevera aquí fuera. Dios. Súper antigua. Sí, tenía una nevera aquí fuera. Esa es más rara, ¿no? De los años 80, 90. Guau. Pastillas de... De encendido. Encendedor de barbacoa. Y aquí tienen un cuartito también. Para guardar leña. ¿Para guardar leña, tú crees? Sí, o guardar el carbón. Bueno, aquí ponía lo que va a quedar. Un trapo aquí colgado. No sé. No se distingue. Pero yo creo que era para guardar el carbón o la leña. Y hasta aquí el video de hoy. Y la verdad, me parece increíble poder haber recorrido esta casa y más sabiendo los antecedentes en ella, que se produjera esa detención de los ocupantes debido a la venta de sustancias también le da un plus para recorrerla y también tener tensión en todo momento. Espero leer todos vuestros comentarios aquí debajo. Y lo que realmente a mí me dio pena es encontrarme en la casa, gran parte de ella calcinada. Hubo un incendio, desconocemos el origen de este, pero eso también no me lo esperaba, la verdad. Y ahí quedaron los restos de dicho suceso. Espero leer vuestros comentarios y espero vuestro apoyo con vuestro like y vuestra suscripción. Recordad que así con like, comentario y suscribiéndote, con suerte, al final de uno de mis videos podrás ser saludado. Y con respecto al pasado video del canal, mandar un saludo a Susan Torres, MiMundoLoco19, TheLuisGamer, LeopoldoCepi, para Jesús Martínez, Romulo Moral Jaramillo, Georgina Pérez Estrada, Charito González, Roser López y para Cristian Lafón. Y lo dicho, deja tu like, comentario y suscríbete y así con suerte al final de uno de mis videos podrás ser saludado. Y también mandar un fuerte abrazo a los miembros del canal que de forma voluntaria cada mes donan 1 o 2 euros. Y si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo de este video tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal. Mil gracias a todos esos miembros y también recuerda mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la descripción. Sígueme por todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video del canal. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!